Buenas a todos gente, como ustedes se descubre, hacemos un nuevo video para el canal Esta vez del Eversoul chicos, nuevo juego gacha que se viene pronto, ¿vale? Y cuando digo pronto, es pronto Estamos recién a 26 de diciembre, a vísperas de mi cumpleaños, el 27 de diciembre Y este jueguito sale el jueves 5 de enero, gente 5 de enero del próximo año que estamos a nada de esto, ¿vale? Eversoul, para Norteamérica y Europa Llega el 5 de enero del 2023, para iOS y Android, ¿vale? O sea, solamente para, ¿cómo se llama? Solamente para dispositivos móviles en este caso ¿Vale? Aquí tenemos la página oficial Y aquí tenemos la página en pre-registro Primero que nada voy a hablar del pre-registro que está activo, así que para que aprovechen ¿Vale? Aquí tenemos la bella imagen de fondo, está muy muy bonita ¿Vale? Que tenemos recompensas a los 100.000 pre-registro donde nos van a dar oro y mana dust ¿Vale? A los 300.000 nos van a dar 1.000 Everstone Que esto me imagino que es para hacer las multis Espero que alcancen para varias porque no nos van a dar más, parece ¿Vale? Después viene una ilustración para el lobby Bueno, está bien Aquí tenemos aquí dos personajes Que es a Mika y Ceja No sé cómo se pronuncia, Mika y Ceja Illustration del lobby, está muy guapa la ilustración del lobby Hay un gatito ahí, qué bonito Está muy bonita la ilustración para el lobby Tenemos un Epic Soul Mika, un personaje épico ¿Vale? Que aquí está uno de los personajes Mika Bestia, Striker ¿Vale? Aquí me imagino que tienen Serán humanos y demi-humanos también Semi-humanos, furros mejor dicho ¿Vale? Y al millón de pre-registros Vamos a tener skin para Mika y skin para Ceja ¿Vale? Para estos dos personajes Ustedes ponen aquí pre-registre el now Seleccionan estas dos de que están Eh, o perdón, aquí esta Para aceptar los términos de privacidad y lo de siempre Y aquí ponen su correo, gente, ponen pre-registro y listo ¿Vale? Eso es todo Eso es absolutamente todo Con eso consiste el pre-registro Me hubiese gustado un personaje de mayor rareza Ya que es épica Mika Asumo que tienen que haber personajes legendarios Digo, asumo porque no tengo absolutamente ninguna idea de lo que estoy hablando ¿Vale? Ahora, si lo épico es la mayor rareza Viene bien un personaje de mayor rareza como regalo Así que, perfecto Ahora, al sitio oficial Podemos llegar desde cualquier parte ¿Vale? Básicamente desde el Twitter O desde la misma página de pre-registro Que todo va a quedar debajo de la descripción, gente ¿Vale? Incluso aquí para Google Play Antes de ir Eversoul lo está llevando Cacao Games, chicos Cacao Games Corp Cacao Games, chicos Está a cargo también del Guardian Tales Increíble juegazo Y posiblemente Inicie Guardian Tales El próximo año Un proyecto que quiero llevar a cabo En cuanto a los gachas Así que si quieren contenido de Guardian Tales Pueden dejarlo abajo en la descripción Y también, entre otros Tiene el hermoso Princess Connect Que yo lo dejé de jugar netamente por frustración Porque me llenó de off-banner todo lo que tenía Nunca pude sacar un personaje que yo realmente quería Así que me pasó lo mismo que con el Blue Archive ¿Vale? Entre otras cosas Cacao Games también tiene uno de mis juegos favoritos Que murió el idioma español en el juego Y que está en mucha decadencia lamentablemente Que es el War Flipper Le tengo un cariño enorme a este juego Pero bueno Nada que hacer Y nada pues Cacao Games aquí Tiene muy buenos juegos Pero también tiene algunos que ha dejado Que mueran O que vayan muriendo de a poco Ahora A lo que conlleva el juego Básicamente El Eversoul, chicos La información la tenemos aquí En la página oficial Si ustedes aprietan aquí Los va a llevar a la página que teníamos del pre-registro Anteriormente ¿Vale? Así que Está todo conectado gente Todo calza pollo Todo calza ¿Vale? Y aquí mismo dice que se lanza el 5 de enero de 2023 Asumo gente que no va a tener idioma español Ahora Eso es lo más asumible Pero Cacao Games ha tenido varios juegos Que se han iniciado con el español Por ejemplo Guardian Tales Y el mismo War Flipper Antes de que Empezara a decaer ¿Vale? Así que quizás Y solo quizás Podamos tener la versión En español del juego Sería espectacular ¿Vale? Sería muy bueno Aquí Aquí podemos ver las noticias De los nuevos twitter Que van subiendo También También Es muy bueno esto Noticias para la comunidad Etcétera Etcétera Obviamente Si ustedes quieren saber Noticias sobre el juego Esta es la mejor opción Seguirlo ya por twitter Por ejemplo Y por todas sus redes sociales En el caso que necesiten Más información Aquí tenemos la overview Del juego Que ya la vamos a ver Aquí hay un personaje Que se llama Mephistófeles ¿Vale? Que Bueno Es uno de los pejotitas Que hay Si no me equivoco El que está de fondo En la página Es pre-registro ¿Vale? Aquí podemos ir conociendo Nuevos personajes Estamos viendo que están Bastante waifus Sobre todo ellas Bueno Ellas dos Yo creo que voy a ir ahí ¿Ah? Yo creo que voy aquí ¿Vale? Tenemos personajes furros También ¿Vale? Tenemos elfos Etcétera Etcétera Y de todo Para el gusto El consumidor Aquí La galería Tenemos muy bonitas Ilustraciones Que se pueden descargar En HD Completamente Gratis Completamente Gratis ¿Vale? Así que aquí Tenemos unos buenos Unos bonitos Wallpaper Para el computador Para el móvil Para lo que ustedes quieran Gente Todo gratuito Aquí De esta gente De Level Soul Así que bastante Bastante Hay muchas Hay muchas ¿Cómo se llama? Muchas ilustraciones Ah, está bien Está bien Y la música Ay, no lo puedo Cliquear la música Bueno No importa Aquí estamos viendo Ya todas las imágenes Que tienen Y esto es Todo lo que trae Vale Ahora Si nosotros Nos venimos aquí A lo que sería Game Overview Podemos ver Más o menos El Bueno Aquí nos muestran Derechamente Gameplay del juego Y esto viene Excelente Vale De Kakao Games Aquí para que se suscriban También Si quieren Más noticias De Kakao Games Yo nunca me había puesto En esto A ver Vamos a ver Lo que tiene Kakao Games Antes de 43.900 Suscriptores Que envidia Claro Están subiendo Muchas cosas De su De sus jueguitos Vale De los que van trayendo Level Soul Por ejemplo Archage Entre otras cosas Guardian Tales World Kill Sea Salt Y puras cosas Así Vale Está bien Está bien Mantiene El canal con vida Y eso es súper Súper bueno Vamos a ver Derechamente Lo que es El gameplay Del juego Vale Vale Es como El Princess Conec En este sentido Vale Que vas teniendo Una formación De personaje En este caso De cinco personajes Vale Que van a ir Activando sus habilidades Debo decirles Que hay algunos Ultimate Gente Que son Muy bonitos Muy muy bonitos Pero es básicamente Así el juego Como un RPG Vale Un RPG gacha De toda la vida Como les digo Muy Princess Conec Vale Para los que vayan Conociendo muy Princess Conec Lo cual está bien Vale Este es el gameplay No está para nada mal Vamos a cerrar esto Vale Eh Nos podemos ir acá A Tone Y nos va a mandar A un video Donde podemos revisar Eh Aquí No sé Me imagino que esto Será una especie De De ¿Cómo se llama? De housing Si es así Sería estupendo Y si no Quizás sería un punto Encuentro con los distintos NPCs del juego La verdad es que no lo sé Vale La verdad es que no lo sé Estamos viendo bastantes personajes Ahí Quizás Quizás si sea nuestro housing Vale Efectivamente Nuestro housing Vale Está bastante bonito Ah Está muy muy bonito Vale Podemos ir farmeando Algunas cositas Vale Podemos ir corriendo Los objetos Hay métodos de farmeo Bueno Que tienen distintos gachas Que se pueden ir sacando cosas A medida que va pasando el tiempo Y te van dando recursos Oye Bastante bien Temazo de Cold Pilgrim Que salió allá Temazo de Cold Pilgrim Además Oye Bien Bien bonito el housing Y aquí Bueno El evento de historia Que yo no tengo Con neta idea De que va la historia Gente Así que me van a perdonar Vamos a dejar el trailer aquí Muy bonito Los personajes La verdad Muy muy Uf Muy bonito Los personajes La verdad Bastante waifu también Como les digo Para todos los gustos Por lo visto Más milf Un poquito más lolis También Hay un gatito Hermoso gatito Hay bastante waifu también Hay furros Hay elfas Hay de todo Hay de todo De todo De todo Así que Oye El juego en si Tiene bastante buena pinta La verdad Valdrá la pena probarlo Pero por supuesto Que valdrá la pena probarlo Y yo también Lo voy a probar Cuando salga Así que espero Con ansias El 5 de enero Lo otro también Gente Ya que estamos hablando Con el tema De Kakao Games Si ustedes quieren Podría traerles No contenido Pero podríamos hacerle Un vistazo Lo que sea Al War Flipper Vale Que es un juego Bastante bonito La verdad Es muy entretenido Es muy entretenido War Flipper Pero lamentablemente Es un juego nicho Que al ser tan nicho Obviamente va perdiendo Player base Va perdiendo fan base Y obviamente Va perdiendo recursos monetarios Y obviamente Al no generar dinero Las empresas Lo empiezan a desechar Vale Lamentablemente No es tan Nocivo No es tan Viral Como lo fue Y como lo es Todavía Nike Vale Ojalá todos los juegos Contaran con la misma Viralidad del Nike Para que les vaya bien Porque hay jueguitos Realmente que se están perdiendo Vale Así que Bueno gente Básicamente es eso Básicamente es eso El juego tiene muy buena pinta Vale Sale el 5 de enero Todos los enlaces Vistos aquí en este video Van a quedar debajo De la descripción Y quizás Posiblemente Dependiendo como sea el juego Y también depende mucho Del tipo de gacha Que tenga Porque obviamente Va a ser un gacha Gente Vamos a ver si traemos Contenido o no Así que por mi caso Yo me retiro Por mi parte Yo me retiro Espero que el video Les guste Espero que el video Les sirva Y cualquier cosa La pueden dejar De abajo en los comentarios Y nos vemos En el siguiente video Gente De lo que sea Adiós chicos Adiós chicos